En marzo el INEGES realizará el Censo de Población y Vivienda 2020. Para realizar este levantamiento censal se requiere la participación de todas y todos con la finalidad de obtener la información que nos ayudará en la toma de decisiones en favor del país. Planear mejor el futuro de México y nuestro querido municipio. Este censo también ha representado una activación en el empleo de nuestro municipio y sus delegaciones. Actualmente se han generado un total de 295 nuevos empleos. Tu información es confidencial y está protegida por el INEGES. Te invito a que le abras las puertas al entrevistador que deberá presentarse debidamente acreditado. ¡Abre la puerta al mismo! Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.